en esta oportunidad alguien que nos va a hablar sobre trabajo básicamente, así que le damos la bienvenida al Ministro de Producción y Desarrollo Económico y Sostenible, al señor Hernán Javalax, que me corrige en todo caso, que si no pronuncie bien el nombre le pido disculpas el apellido, porque queremos enterarnos un poco más acerca de este Emprende Rosa y también de la Línea de Créditos para Mujeres Emprendedoras, que se lanzó en estos días. Así que bienvenido a Radio Fly. ¿Cómo le va, Ministro? Edith y Gustavo, los saludamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo andan ustedes? Bien, bien. Saludos para el equipo y toda la audiencia. Gracias. ¿Cómo se pronuncia su apellido, para salir de la duda? Bueno, mi apellido se pronuncia Jalavax. Ah, bien, Jalavax. Bien, gracias. Lo dijiste bien, lo dijiste bien. Lo dije bien, yo estaba preocupada porque digo, no, no, puede ser que lo pronuncie mal. No, la H de J. De J. Bien. Ministro, un mes que tiene que ver con, bueno, emprender y sobre todo trabajar. Hay mujeres que están en eso y que no le tienen miedo, ¿no?, a involucrarse en desarrollar emprendimientos, microemprendimientos, microemprendimientos, ustedes este mes están dando a conocer justamente, bueno, actividades y todo tiene que ver con ellas, con las mujeres. Así es, en el mes de la mujer, desde el Ministerio de la Producción estamos trabajando fuertemente en diferentes líneas crediticias, justamente para esa mujer emprendedora que tenemos en la provincia, que son muchísimas. Y nosotros queríamos estar al lado a través, en este caso, de líneas crediticias desde el Ministerio de la Producción. El señor Gobernador nos pidió desde el primer día que trabajemos en un fuerte orden en el Ministerio y es lo que hicimos, bueno, ese fuerte orden y la posibilidad de ir acortando algunos gastos nos dio la posibilidad de alargar esta línea crediticia. Es importante mencionar eso, que la buena administración permite poder salir con una línea crediticia para microcrédito, en este caso, por el mes de la mujer, para mujeres emprendedoras que muchas veces son el sostén de la familia. Claro. ¿Y qué tipos de emprendimientos apuntan con este crédito que están ofreciendo? ¿A qué tipos de emprendimientos? Mira, nosotros en este caso, para microcréditos, surge de la Subsecretaría de Emprendedurismo Rural y Urbano, el Ministerio de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible, durante esta gestión, creó la Subsecretaría de Emprendedurismo Rural y Urbano, y allí está esta línea crediticia, por lo tanto, abarca absolutamente todos los proyectos que sean en la ciudad o en la zona rural. Ah, bien. Sí, Ministro, ¿cómo anda? Gustavo Romero los saluda. Buenas tardes. Bueno, gracias por charlar unos minutos. ¿Cómo será el tema de estos microcréditos, esto que se va a entregar tanto a mujeres de la zona rural como a mujeres de la parte urbana, de la ciudad? ¿Cómo será la devolución de esto? Bueno, mira, este microcrédito que se llama ILOC, ILOC, línea de créditos, vamos a empezar por la primera, la que tuvo una mayor repercusión, que hemos denominado Emprendedurismo Rural, justamente por el mes de la mujer. Bueno, esta línea crediticia abarca, son micro emprendimientos y abarca los importes de 750.000 pesos con una tasa del 25% anual, 1.500.000 con una tasa del 30% anual y hasta 2 millones con una tasa de interés del 50% anual. Cabe aclarar, y esto es muy importante, que tenemos un año de gracia para que comiencen a pagar y la amortización es de 24 meses. Eso es, por un lado, la verdad que estamos contentos de poder, a través de la buena administración, poder alargar esta línea crediticia para esta mujer que existe en toda la provincia, que nosotros, nosotros a través de la Federación de Emprendedurismo estamos recorriendo toda la provincia. Sin ir más lejos, el día viernes nos vamos a iniciar nuevas competencias, queremos que también esta mujer que allá del imprendedurismo pueda acceder a esta línea crediticia, y así que estamos, hemos arreglado. Ya, nos vamos a Macallet, Segundo Mirá, y así. Sí, justamente eso le iba a decir, Ministro, ¿no? La feña también detuvimos. Eso le iba a decir, Ministro, que es un esfuerzo grande desde el gobierno de la provincia del Chaco, el arquitecto Leandro Esdero, porque, a ver, lo primero que se hizo es poner en blanco cómo se ha recibido la provincia, ¿no? Ha tenido que saldar cuentas, está saldando, lamentablemente hemos recibido, y se ha recibido una provincia quebrada, y el esfuerzo, tanto para, en este mes especial para todas las mujeres, ¿no? Hacer el esfuerzo y entregar estas líneas crediticias. Sí, nosotros, como mencioné al principio, el señor gobernador nos pidió que ordenemos los distintos ministerios, en este caso el Ministerio de la Producción, y que tengamos territorio, que no seamos funcionarios de escritorio, sino de territorio, y esta posibilidad de salir a recorrer toda la provincia nos ha llevado a encontrarnos con muchísimos problemas, mucho más de lo que habíamos pensado en la campaña, y bueno, estamos tratando de resolver junto a ese productor, a ese industrial, a ese comerciante, a ese emprendedor, entonces estamos trabajando fuertemente en eso, nosotros creemos mucho en la posibilidad de los créditos, además, el día sábado, se largó la línea de desarrollo productivo y financiero para mujeres, la crisis a través del TFI, que abarca ya un monto mayor, estamos hablando de proyectos de mayor dinero, y nosotros creemos mucho en la posibilidad del Estado estar presente a través de esta línea de financiamiento para que esa empresa se consolide, que esa pymes se consolide, y esa emprendedora pueda cumplir muchas veces sus sueños, que por un motivo u otro no lo pudo hacer. Claro, ahí está, ¿no? Creo que me dio pie justamente a esto, ¿no? Apunta a las pequeñas pymes que quizás mujeres llevan adelante y que a raíz de esta crisis, por ahí es como que se están quedando, ¿no? Entonces, va dirigido a esto específicamente, ¿no? A aquellas mujeres que ya tienen conformada toda una estructura y que están necesitando de este crédito para poder continuar avanzando. Exactamente, en realidad va a la persona que quiere empezar a cumplir su sueño y a la persona que ya viene trabajando, y que muchas veces por este contexto nacional un poco complejo, un contexto provincial difícil, está desanimada. Nosotros lo que queremos es tratar de estar al lado y poder colaborar en la medida que podemos. Creemos mucho, apostamos mucho al trabajo, al esfuerzo de cada uno de los pequeños, en este caso de las mujeres, de la mujer. Así que vamos a seguir estando, como te dije hoy, al lado del productor agrícola, a las ganaderas, por estar aquí, al lado del industrial, del comerciante, del emprendedor, porque eso es lo que tenemos que hacer, lo vamos a seguir haciendo. Nosotros consideramos que el sector productivo es un labor fundamental en la provincia. El señor gobernador considera al sector productivo un aliado y no es un eslogan de campaña, sino que es un lema para nosotros y es lo que hacemos en la diferente recorrida, y estamos al lado de todo el sector productivo para poder comenzar a brindar soluciones. Qué bueno esto, lo que dice el ministro, de irse al impenetrable, de una punta a norte, sube, este, oeste, de irse a una punta a la otra. Esto es descentralizar, esto es federalizar justamente lo que quiere el gobernador de la provincia y las directivas que enmanó de él, ¿no? Sí, eso fue el lema. El día uno nos dijo, no queremos, no quiero funcionarios de escritorio, quiero de territorio. Y mirá, nosotros, yo vengo del campo antes de tener este cargo circunstancial, vivía en el campo. Y desde el campo, desde el sector productivo, se dice que para producir lo que primero tenemos que hacer es salir de la oficina, internarnos en el campo, en la industria, transfirar qué es necesario y ensuciarnos con el solo fértil que tenemos o con la industria. Y es lo que hacemos. Nosotros tenemos que estar al lado del productor, salir de la oficina, recorrer nuestra provincia, estar al lado del que produce, y tomar este contacto. Este contacto tan importante que nos significa para nosotros, que el gobernador insiste, es esa posibilidad de conocer la problemática. Para nosotros es imposible poder conocer los problemas, la situación, desde un escritorio. Tenemos que ir dando los ojos, que esa persona te cuente, y allí comenzar a buscar las soluciones. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Vuelvo a repetir, en una situación complicada a nivel nacional, en un contexto difícil a nivel provincial, pero con muchas ganas, mucho trabajo, para poder, entre todos, absolutamente entre todos, hacer una mejor provincia. Y ese es el compromiso de cada representante, de cada político, estar cerca del ciudadano, en este caso allá, Nueva Pompeya, Comandancia Frías, Puerto Lavalle, no sé, de estar y de ser empático. En toda la provincia. Exactamente, de ser empático con esa gente, de estar, como decimos, ponerse en el zapato, en la problemática, en las necesidades, porque yo lo aseguro, Ministro, que seguramente esas mujeres de allá del impenetrable, lejos de las masas de cemento de la ciudad, seguramente dicen, y dicen, che, somos olvidadas, estamos siendo olvidadas. No, ahora se comienza a trabajar, ahora se comienza, y nunca fueron olvidadas, sino que son tenidas en cuenta, y sobre todo por su capacidad como mujer para poder trabajar, ¿no? Exactamente, somos el gobierno de todos los chaqueños. El gobernador nos pide que estemos, y que tratemos de llegar absolutamente a todos los chaqueños, y es lo que hacemos. Mirá, este Ministro tiene uno o dos viajes por el interior desde que asumió, y no lo digo, y es mi obligación hacerlo. Los funcionarios tienen que estar en territorio, y te lo digo ahora como un funcionario, a mí me sirve muchísimo tener el contacto con el vecino, tener el contacto con el productor, con el industrial, con el comerciante. Es fundamental, porque uno no puede suponer los problemas desde el territorio. Es un error, consideramos que es un error, el gobernador fue claro en ese sentido, salgan, recorran, interioricen ustedes los problemas y los resuelven. Es lo que estamos haciendo con los recursos que tenemos y en un contexto complejo. Pero sin lugar a dudas, tenemos que estar al lado de cada uno de los chaqueños, porque entre todos, absolutamente entre todos, vamos a salir de esta situación. Claro. Sí, un gobernador que antes, mucho tiempo antes de ser candidato, ya se había recorrido toda la provincia y durante la campaña también, así que sabe mucho de esto de andar en territorio. Ministro, por último, ¿cómo tienen que, dónde tienen que comunicarse, para informarse, para informarse, aquellas mujeres que quieran saber sobre este tema de estos créditos? Bueno, pueden acercarse a la Casa de Gobierno en piso 3 y 6, en la Subsecretaría de Emprendedorismo, después, vía virtual, por todas las redes sociales de lo que es la Subsecretaría de Emprendedorismo Rural y Urbano, y también a través de un número telefónico que es el 3625-270-140. Vuelvo a repetir, 3625-270-140. Perfecto. La verdad que tenemos una, por ahí nos demoramos un poco a responder, estamos recibiendo entre 400 a 500 mensajes por día, estamos muy contentos por la gran demanda que tenemos y ojalá que comencemos a brindar soluciones y nos asombra la cantidad de mujeres que quieren seguir trabajando y van a seguir apostando a nuestra provincia, por lo tanto, estamos muy contentos de poder brindar soluciones. Ministro, gracias por estos minutos. No, muchas gracias a ustedes, y por ahí disculpen, estamos a full, no lo puedo atender, pero muchísimas gracias por la paciencia y saludo a todos los santañanos. Cuando anden por esas piñas, lo esperamos en los estudios. Perfecto, le agradezco. Buenísimo, sería muy bueno. Un abrazo, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias.